Ya lo vi ¿Dónde? 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 ¡Uy! Está en el barco En el barco, en el barco Sí, está acá, está acá, está acá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Abajo? Muerto, muerto, muerto ¿Tenían otra bomba? Sí, sí, sí Pero era de las normales Creemos ¿Cómo? Que estos buenos valen calla Cuando les decíamos No vinieron nunca Estos culiados ¿Ah, ya vendiste la polvo? Sí, la vendí Se aparecen de la nada Qué bestia, eh Estuve a punto de bajar la polvo ¡Verdadam! ¡Verdadam! ¡Verdad! ¡Verdad!